Bueno, seguimos de cerca el debate, la verdad que vemos con cierta preocupación estos cambios que están habiendo, que ya tienen media sanción en la Cámara de Diputados, que apuntan a esto, a reducir ciertas garantías, ciertos pisos mínimos de protección que tenía el inquilino, que consideramos que en una relación tan desventajosa entre propietario e inquilino, la ley busca equilibrar esa relación. Con estos cambios se busca barrer con muchas de las conquistas que consideramos debiden permanecer en el tiempo para equilibrar esa relación de desigualdad que hay en el inquilino, y más en un contexto económico muy desfavorable. Se ha apuntado mucho contra la ley sobre si es la ley la que hace que los contratos hagan esto, que sean más caros, que haya menos oferta o más, y lo que estamos viviendo nosotros es que en un contexto de una inflación que supera el 100% anual, plantear que cada cuatro meses sean las actualizaciones, no solamente que no genera seguridad el inquilino, sino que tampoco toca la cuestión más importante que es, bueno, el precio cuándo va a ser, porque se ha criticado mucho la ley sobre el tema de los precios, y al final lo único que estamos viendo es que el propietario tenga la posibilidad de actualizarlo más adelantadamente y más veces el precio. Hay como un pedido también por parte, incluso aquí desde el bloque de Juntos Somos Río Negro del Consejo de Liberantes, donde se ha dicho, bueno, que un poco de que esta ley sería para algunos, principalmente para quienes tienen casas. Exactamente, nosotros, bueno, atendiendo la realidad de que los representantes legislan para el pueblo, no hace falta ser muy estadístico para saber que la gran mayoría en estos contextos tan adversos es inquilina, no es propietaria, no tiene la posibilidad de tener la vivienda propia, y ante ese contexto le sacan las pocas herramientas que está teniendo para por lo menos intentar proyectarse. Estas modificaciones no van a hacer que haya más ofertas, todo lo contrario, nosotros siempre bregamos por modificar o debatir las cosas que consideramos que son más importantes para hacer una mejor ley, pero, bueno, por ejemplo el caso de los incentivos a la oferta que se habló ayer también en el debate, pero no tampoco barriendo con las pocas protecciones que le había conseguido el inquilino. Vimos ayer posturas que para nosotros son totalmente retrógradas por parte, bueno, del sector que ha ganado las PASO este último mes, donde se ponía directamente que querían derogar. Hablando perfectamente del caso de Javier... Un libre mercado. Exactamente, hablo expresamente de Javier Milei, quien dijo que la mejor ley es que no haya ley, y nosotros consideramos todo lo contrario, porque si vos tenés una relación que sabés que es desigual, que no hay un juego libre entre partes, como se decía ayer, de que hablan las condiciones, no, todo lo contrario, o sea, no te gustan mis condiciones, bueno, lo lamento. Y ante esa situación, que es desigual, vos tenés que buscar la manera de equilibrar la balanza. Bueno, seguiremos atentos, porque por supuesto ahora con media sanción pasa a la Cámara de Senadores, a ver qué es lo que va a ocurrir ahí. Seguiremos acerca, bueno, las intervenciones, lo que se va a hablar, y ahí, luchando para mantener estas pocas conquistas que hemos podido lograr. Muchísimas gracias, Keir. No, gracias a vos.